En una ocasión, había un profesor que quería darle una lección sobre el trabajo en equipo a sus alumnos. Así que los reunió y les dio la siguiente instrucción. Tomen un globo, inflenlo y pongan su nombre en él. Después, revuélvanlos todos y traten de encontrar el globo que tenga su nombre. Los alumnos empezaron a buscarlo y pasaron 5 minutos, pasaron 10 minutos, hasta llegar a los 20 minutos y nadie pudo encontrar su globo. Al ver esos resultados, el profesor dio otra orden. Les dijo, ahora en lugar de buscar su globo, agarren el primero que encuentren y entrérenselo a quien pertenece. Después de eso, pasaron menos de 5 minutos y ya todos los alumnos tenían su globo. Moraleja. Si se dan cuenta del cambio, a veces tenemos que aprender a dar ayuda y recibir la de los demás. Porque recuerden que solos podemos ir muy rápidos, pero acompañados llegaremos muy lejos. Gracias.